Hola, bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os voy a presentar la conversión del juego Puzzle Bubble por parte del grupo Crazy Pity, el cual está realizando la conversión de dicho juego para el Amstrap CPC. Os voy a mostrar una primera beta del juego para que veáis cómo va el desarrollo y esperemos que durante este año tengamos una versión final definitiva. El juego se va a editar para CPC y en principio también para los modelos Plus y la GX4000 tienen intención de sacar tanto versión en disco como versión en cartucho. Así que nada, os dejo con este pequeño vídeo que os muestra el juego y os lo voy a mostrar primeramente cargando en un equipo real y después un vídeo con un poquito más de calidad para que podáis apreciar cómo va el desarrollo. Bueno, pues os dejo con él. ¡Adelante! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Bueno este es el juego en desarrollo, espero que os guste y seguid atentos porque este equipo nos va a traer muchas novedades en el mundo de Amstrad CPC. Así que atentos a ellos porque este año va a ser muy importante para Amstrad.